Esto es Ciencia y Cocina, en Francia. ¿Qué característica es importante para la cocina francesa? Te explico. Este país se destaca por ser un referente mundial en su estilo gastronómico y curiosamente sus platos poseen un factor común que es la salsa. Es importante para los franceses, por eso el cargo de chef saussure es de alta experiencia. Es tradicional que sus platos típicos se realicen con la base del producto principal, como caldos de huesos para las carnes y caldos vegetales para hortalizas. Esto tiene ciencia. Una salsa se define como un acompañamiento líquido que potencia y complementa los sabores de un plato. Al comer alimentos, si están más húmedos con salsa, en boca lograremos que el líquido disuelva mejor los sabores, hidro y liposolubles, así el líquido expande más estos componentes y sentimos un sabor más pronunciado. Sobre todo si posee ingredientes similares a los que están en el plato. Esto aplica a todas las recetas tanto saladas como dulces. Ahora sabes un fundamento de estas preparaciones. Espero te haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!